y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel última de alianza 3 en el día que ha habido nueva actualización como veis ya tenemos nuevas recompensas especiales para la super bonificación de bestia que esto se hace sin más en la sala del peligro vale y tenemos por aquí voces de spiderman voces de ironman traje de miss marvel voces y traje voces de miss marvel y de capitán américa que más tenemos por aquí bueno voces de caballero luna pero claro esto es tan bueno que esto es un contenido descargable todo esto es gratuito y la parte de arriba es para los que tenemos los dlcs vale bastante diferencia entre tener los dlcs y no tenerlos pero bueno por lo menos lo importante que son los trajes están en el contenido gratuito vale bastantes monedas pero bastantes monedas de éstas aparte de potenciadores de experiencia vale voces de miles morales de viuda negra por aquí tenemos de morbiu traje de miles morales aquí tenemos más potenciadores voces de spider when the black panther y que más tenemos por aquí por aquí el spider when dos trajes a no es que éstas voz de spider one perdón voz de spider one voz de de la vida por aquí por ciento estos que hacen bueno para que frases para venom para thor que más tornos por aquí trajes de esa voz de punisher traje de venom voz de hulk y ya hasta lo que sería el nivel 30 vale vamos a ver también porque tenemos en lo que es el almacén de shield vale tenemos el recolor vale ya sabéis que salen por lo general el traje original y luego un recolor y en este caso vamos a ver si los vemos donde los tenemos compañeros miss marvel vale tenemos ropa de calle variante por 400 monedas las veremos ahora porque las he comprado vale tenemos por aquí el de venom vale venom anti-venom variante también otras 400 monedas miles morales lo mismo ropa de calle variante en 400 monedas y spider when que tenemos a bueno en variante vale vamos a ver ahora los trajecitos compañeros bueno todo esto se desbloquea en sala del peligro vale todo esto de aquí de super bonificación de bestia del cual tenemos 56 días lo desbloqueamos en sala del peligro a diferencia de la recompensa del profesor sabier vale que a lo mejor aquí hacíamos dos niveles a la vez aquí lo hacemos de uno en uno es decir acabo de hacer un supervivencia para ver cómo iba o sea una sala del peligro y sólo me ha dado un nivel en lugar de darme uno y pico vale por lo tanto compensa más que lo hagáis en nivel 200 y vayáis avanzando pues ya veis lo tenéis que hacer 30 veces vale lo que pasa que tenemos no tenéis 56 días para completarlo pero completarlo antes de los 56 días y conseguir todo este contenido vale vamos a ver los trajes que la verdad algunos están muy guapos vale por ejemplo aquí tenemos el de miss marvel no está nada mal vale se me antoja un poco es traje me suena bastante no me acuerdo ahora mismo de qué saga de cómics es pero me suena bastante vale pasamos pasamos aquí al de miles morales mola un montón no sé cuál será el original vale pero este mola un verdadero montón me recuerda un montón a la película en la de me querrá salir lejos de casa no bueno no me acuerdo qué película es pero la de spiderman más que la de miles morales no está nada mal vale pasamos al siguiente que es la de spider win no me gusta este recolor la verdad creo que no sé si sea que lo mejor no lo he puesto es que no lo he puesto diciendo pero si es que recolor no parece que haya cambiado nada guau así que mola un montón guau así se que mola un montón loco muy 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 guapo este traje así vale así con el aire simbionte y pasamos anti venom el traje que el recolor no me gusta a los colores que quieres que te diga no me parece beno vale pero sí que le tengo muchas muchas ganas al skin de antiveno en que nos dan el nivel 28 compañeros es un vídeo cortito pero la verdad es que con contenido muy muy interesante porque para conseguir todo esto pues tenéis que tener paciencia tenéis que conseguir las moneditas ir comprando las skins que os digo pues si no la compréis porque tengáis ya los puntos por aquí nos van a dar puntos mira por ejemplo aquí ya tendremos 400 ya podremos comprar una skin perdón espérate quedamos para atrás del todo aquí ya tendremos 400 vale ya podremos comprar nuestra primera skin aquí ya tendríamos la segunda vale veis aquí tenemos otros 400 para la tercera skin para comprar la segunda skin la segunda skin de compra está la primera a conseguirla vale tenemos bastantes puntitos por aquí veis aquí vemos otros 400 y aquí otros 400 veis aquí la verdad es que aunque no tengáis el los dlc es que van a conocer a veces estáis viendo que mira 600 700 600 600 vais a conseguir mucho 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 más pero si no queréis gastar el dinero pues también tenéis contenido bastante para conseguir aparte que has cambiado las salas de del peligro ahora salen otras salas distintas por lo que eso te da un poco más ganas de volver a darle vale espero que os haya gustado si es así no dudes en darle de arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros en estos suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que es tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Pakur Perúr!